Y otro gremio que está en crisis y se ha manifestado el día de hoy es el de los docentes. Esta mañana hubo una movilización en el centro de la ciudad convocada por diversos gremios docentes en el marco del Paro Nacional que ha convocado la CETERA, un paro que ha tenido disparacatamiento. En parte porque desde hace tiempo ya algunos docentes no adhieren a este tipo de medidas, pero también por la amenaza del Gobierno Nacional del descuento de los días no trabajados. Claro que la enorme mayoría de los docentes responden al Gobierno Provincial que nada ha dicho con respecto a descontar el día. Es decir, son parte del sistema educativo de la provincia, por tal motivo no habría inconvenientes, podrían llevar adelante medidas de fuerza sin descuento. Por lo menos no ha habido ningún pronunciamiento oficial del Gobierno de Kicillof con respecto a un eventual descuento de días no trabajados. Sí, de hecho siempre se manifestó en contra de eso porque dijo que los trabajadores tienen derecho a reclamar lo que creen les corresponde, como en este caso la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y además la apertura de paritarias, que viene bastante relegada por parte del Gobierno Nacional. Estuvimos esta mañana en el acto desarrollado en Plaza Rivadaria conversando con los referentes de los distintos gremios que adhirieron a esta medida de fuerza. Vimos oportuno plegarnos a esta movida, a este paro y a esta movilización porque la verdad que nos preocupa mucho el decreto que salió sobre el fin de semana, donde ya se da por sentado de que no existe más el FONID, como tampoco existe más para el Gobierno Nacional, la paritaria nacional, y la quita de fondos a la caja jubilatoria en particularmente, a la caja jubilatoria nuestra que es el IPS y nos preocupa que puede llegar a pasar en el futuro con las jubilaciones específicamente de los docentes. Bueno y sobre todo queremos también la solidaridad con otros empleados estatales, sobre todo con ATE y con todo el recorte y la motosierra que ha pasado por un montón de organismos que son súper importantes para todos y bueno, nosotros más que nada también planteamos la recuperación del FONID y de los fondos que son de Nación que financian otro tipo de programas como la jornada completa, la quinta hora y demás. Estamos frente a una inflación galopante que todavía no se detiene y con una reducción de hecho del salario producto del no pago del incentivo docente y de la conectividad. Y quiero recordar que hoy no es cualquier jornada de lucha, hoy homenajeamos a nuestro compañero Carlos Fuente Alba y qué mejor manera de hacerlo después de 17 años de su asesinato que estando en la calle reclamándole al Estado que cumpla con sus responsabilidades para con la educación pública, porque es un verso que no hay plata, está claro que para algunas cosas sí hay plata. Por eso está latente el dejar de funcionar las universidades como tal, prueba de ello son manifestaciones de rectores como el rector de la UBA, el rector de Rosario, la misma Universidad Nacional del Sur. Y nosotros acá también como trabajadores reclamando lo que pretendemos que es un salario justo y digno.